Estos son los principales títulos del diario ABC Color del miércoles 1 de mayo de 2013. El Fondo Monetario Internacional acepta auditar los números de Jeffrey Sachs. Paraguay podría obtener un aval incontrastable en Itaipú. Dos horas tirada frente a un hospital. Cae sospechoso del asesinato del periodista en Pedro Juan. Campaña ciudadana de defensa del ferrocarril. Fuertes inversiones y pocas ventas en salto. Patria querida quedaría sin senadores y el PLRA llegaría a las 13 bancas. Horacio Cartes elegirá a los mejores, dice Lilian. Compromiso de la ANR ante directiva de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Unas 100 delegaciones extranjeras vendrían para el traspaso de mando. Equipo de Transición inicia preparativos para los actos protocolares del 15 de agosto. En la página 12 encontrará el editorial que trae el título Trabajo en primer lugar. En el plano económico, el FMI confirma que revisará los cálculos sobre la deuda de Itaipú. Acompañan al ejemplar el suplemento rural, el suplemento regional Tres Fronteras y el fascículo 5 de la colección Aprendizaje.